Los UTIs mostraron el momento de la destrucción del dron estadounidense MQ-1C Gray Yagle. En Yemen se produjo un incidente que implicó la destrucción de un vehículo aéreo no tripulado estadounidense MQ-1C Gray Yagle. Según los informes, el UAV estadounidense fue alcanzado por un misil merodeador iraní del IE-358. Esto lo confirman imágenes que muestran el momento en que el dron fue impactado. Anteriormente, Estados Unidos admitió la pérdida de su dron, alegando que fue derribado en aguas internacionales. Sin embargo, como se desprende de los últimos datos, el incidente ocurrió en el espacio aéreo yemení, lo que justifica plenamente las acciones de los miembros del movimiento Ansaraya. El MQ-1C Gray Yagle es un UAV de reconocimiento y ataque utilizado por el ejército de los Estados Unidos. El hecho de que los UTIs tengan los medios para interceptarlos y destruirlos es un hecho significativo que demuestra el aumento de las capacidades militares de este país. Las Fuerzas Armadas israelíes atacaron posiciones en el sur del Líbano en respuesta a disparos de mortero en su territorio. Así lo informó el Servicio de Prensa de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI. Según las FDI, después de que sonara la alarma en la zona de Gornota Galil, en el norte de Israel, se registraron dos lanzamientos de mortero desde territorio libanés. Los proyectiles cayeron en zonas abiertas y no se registraron víctimas ni destrucción como resultado del bombardeo. En respuesta, la artillería israelí atacó el foco del bombardeo. El Servicio de Prensa de las FDI también señaló que por la noche se descubrió en el Líbano un destacamento armado de militantes, que también fue atacado por el ejército israelí. El incidente es parte de las tensiones actuales entre Israel y el Líbano. Un poco antes, Israel anunció que estaba dispuesto a lanzar ataques masivos contra Beirut si Hezbollah se permitía nuevos ataques contra Israel. 88 tanques Merkaba desaparecieron durante la guerra entre Israel y Hamas Títul Al-Hazira. El canal de televisión Al-Hazeera informa de una disminución significativa en el número de vehículos blindados israelíes en la franja de Gaza. Según imágenes de satélite, el número total de tanques y otros vehículos blindados disminuyó de 383 a 295 unidades. Por el momento, no hay información exacta sobre los motivos de la disminución en el número de vehículos blindados. Se supone que parte del equipo fue destruido durante las hostilidades. También es posible que algunas unidades hayan sido retiradas del enclave, aunque esto es poco probable. Esta reducción del número de vehículos blindados podría tener un impacto significativo en la situación militar actual en la región, ya que los vehículos blindados desempeñan un papel importante en las operaciones militares. No está claro si este cambio afectará la estrategia y las tácticas de las operaciones de combate en la franja de Gaza. Tanques y militares de Israel se encuentran desplegados desde todas las direcciones, cerca del Hospital Al-Khuls en Gaza. Denunció este lunes la Media Luna Roja Palestina a través de su cuenta en la plataforma X. Hay un bombardeo en curso mientras los preparativos del hospital están en marcha para evacuar a pacientes y sus familias. Y al personal médico, reza su publicación. La semana pasada, la Media Luna Roja Palestina informó que al menos una persona muerta y 20 resultaron heridas en un ataque perpetrado por francotiradores israelíes contra el hospital. Los francotiradores dispararon directamente contra los desplazados que se encontraban en el centro médico. Algunas de las víctimas resultaron heridas por la metralla de proyectiles de artillería, agregó. El ala militar del movimiento palestino Hamas, el ala de Izaldín Al-Assam, anunció el bombardeo de un grupo de vehículos militares israelíes. El incidente ocurrió cerca del cruce de Erez en el oeste de la franja de Gaza. Los militantes palestinos utilizaron pesadas granadas de mortero para disparar. Paralelamente, otro grupo paramilitar palestino, Saraya Al-Quds, informó de un ataque al dron israelí Eron Tepe. Según ellos, el dron fue alcanzado directamente. El Eron Tepe es un UAV de reconocimiento y ataque utilizado por las fuerzas armadas israelíes para realizar reconocimientos y ataques terrestres. Las fuerzas de defensa de Israel, FDI, suspendieron su operación militar en Rafa, en el sur de la franja de Gaza, cerca de la frontera con Egipto, durante cuatro horas para recibir ayuda humanitaria, dijo Avichai Adrae, portavoz de las FDI para los medios árabes. Permitiremos una pausa táctica en los combates en Rafa durante el día de hoy, es decir, de 10 a 2, 8 a 12 GMT. TAS, con fines humanitarios, escribió el portavoz. X, anteriormente Twitter, en árabe. Adrae también dijo que el corredor humanitario para evacuar a civiles de las zonas del norte del enclave. Palestino estará disponible nuevamente desde el hospital Al-Sifa hasta el sur de la franja de Gaza a lo largo de la carretera Sala-Aldin de 9 de la mañana a 4 de la tarde hora local. Además, el ejército israelí permitirá a los refugiados palestinos abandonar el campo de Al-Sati, que las FDI afirman haber tomado el control, de 10 de la mañana a 4 de la tarde hora local. El domingo, Adrae anunció otra pausa táctica para alimentos humanitarios y evacuación de la población cerca del campo de refugiados de Jabalia, en la franja de Gaza. También dijo que el corredor humanitario que estuvo disponible de 9 de la mañana a 4 de la tarde hora local el 12 de noviembre sería reabierto para la evacuación de los residentes del norte de la franja de Gaza desde el hospital Al-Sifa. Sin embargo, más tarde el domingo llegó la noticia de que drones israelíes habían bombardeado intensamente las instalaciones del hospital Al-Sifa, hiriendo a varias personas. Una familia de desplazados que intentaba huir de las instalaciones del hospital más grande de Gaza murió en un ataque israelí, informó el gobierno palestino.